Hoy voy a hablar de un tema serio Hola a todos, ¿qué tal? Hace un par de semanas Violeta subió un vídeo a su canal hablando sobre este mismo tema y yo quería hacer una respuesta pero a la vez necesitaba calmarme bastante porque es un tema que me hace enfadar muchísimo y que hace dos semanas me hacía enfadar incluso más porque las últimas semanas de agosto fueron bastante desagradables Bueno, no sé si conocéis a Violeta, os dejo su canal arriba Ella tiene un canal que me gusta mucho, la conocí hace unos meses y creo que sus vídeos tanto en calidad de imagen como en calidad de contenido merecen mucho mucho la pena así que si no la conocéis os podéis pasar por su canal porque seguro que os encanta os lo dejo arriba en la i y os lo dejo abajo por si acaso la i no sale Me he quedado sin batería en medio del discurso y no me he dado cuenta hasta 10 minutos después Bueno, repito, ¿qué vamos a hacerle? Lo único que puedo aprovechar del vídeo es el principio y os estaba hablando del canal de Violeta Si veis su vídeo sabréis de qué va el tema Si me seguís por Twitter o por Facebook sabréis que es un tema que me hace enfadar muchísimo así que espero ser capaz de dar mi punto de vista sin ponerme de mala leche y explicarlo todo con cierta coherencia y que se acabe entendiendo Ya lo he hecho una vez, o eso creo, como no se ha grabado no lo sé, a lo mejor no así que a la segunda seguro que me sale mejor Y voy a hablar sobre esos comentarios que están totalmente fuera de lugar esos comentarios que te dejan sin venir a cuento con la única intención de hacerte saber que les gustas Y además son comentarios que pretenden que les agradezcas y si no lo haces encima te insultan Evidentemente no estoy hablando de la gente que viene y comenta tu trabajo, lo que haces en el canal y te dice que le gusta o que no le gusta, que sigas por ahí, que no sigas, que le encanta ver tus vídeos y que se divierte o que no sino que estoy hablando de los que vienen exclusivamente pensando que Youtube es Badoo y que pueden tirarle la caña al primero que se les presenta por el camino Bien, como os digo, Agosto fue bastante desagradable en ese tema recibí muchos comentarios de este tipo y me hicieron sentir muy incómoda y muy violenta porque desde el momento que alguien te está diciendo algo que tú no le has pedido y para algo que no le has invitado pues te sientes mal y decidí no tolerar ese tipo de comportamiento en mi canal y lo siento mucho pero cualquier persona que venga en ese plan va a durar poco entre nuestras filas Es como cuando pasas por delante de una obra y todos los obreros se sienten con derecho a decirte lo que les dé la gana y encima eres tú la que tiene que agachar la cabeza y pasar vergüenza cuando los que deberían avergonzarse de su comportamiento son ellos y no, siempre somos nosotras las que nos tenemos que sentir mal, siempre somos nosotras las que tenemos que ser culpables y siempre somos nosotras las que parece que nos lo estamos buscando y no es así Yo no tengo un canal con la intención de buscar novio Creo que para eso hay otras plataformas en las que os podéis registrar y allí pues la gente que está registrada no le molestará que le digáis determinadas cosas Yo no sé si esto es un problema generalizado si es un problema que pasa en todos los canales de Youtube, tanto de hombres como de mujeres pero creo que pasa muchísimo más en canales de mujeres y no solo pasa muchísimo más sino que pasa muchísimo antes Yo tengo 3000 suscriptores y es algo que me lleva pasando desde que tenía 800 Yo no conozco a ningún chico que con 800 suscriptores tenga chicas en los comentarios diciendo me he enamorado de ti, por favor casate conmigo Sí que es verdad que cuando un Youtuber tiene muchos suscriptores tiene este tipo de comportamientos en su canal pero yo lo asocio más a fanatismo que a machismo porque creo que el problema fundamental de que estemos recibiendo este tipo de comentarios por ser mujeres es el machismo es que esos hombres se creen con derecho a decirnos lo que quieran simplemente porque estamos haciendo vídeos públicos simplemente porque salimos a la calle con una minifalda Entonces creo que los dos problemas tanto en canales de chicos como en canales de chicas no son comparables porque no son lo mismo, porque el origen no es el mismo porque pienso que cuando un chico recibe estas hordas de fans enloquecidas diciendo quiero un hijo tuyo pues lo mismo lo puede recibir él que lo puede recibir Justin Bieber si sigue estando de moda ese chaval pero creo que es una cosa muy similar en cambio cuando lo recibimos nosotras es distinto y además cuando una Youtuber tiene millones de suscriptores entras en sus comentarios y ves muchísimos comentarios soeces refiriéndose a su cuerpo, a su físico, a la ropa que lleva en ese momento y cosas que no sólo están fuera de lugar en Youtube sino en cualquier sociedad civilizada a mí la cultura del piropo, por llamarla de alguna manera es algo que saca lo peor de mí yo no hago distinciones entre piropos soeces y piropos bonitos y elaborados para mí las dos cosas son lo mismo porque las dos cosas ponen al hombre en un escalón por encima de la mujer para sentirse con derecho a decirle a la mujer lo que quiera sin que ella se lo haya pedido este es un tema que he discutido mucho con amigos en Facebook y bueno es que a mí me parece exactamente igual que hagan un comentario ordinario sobre mi culo a que me digan eres la luz de mi vida que ilumina las mañanas solitarias de diciembre es lo mismo cuando yo no quiero que alguien me diga ningún tipo de comentario así referido a mí, a mi física, a mi personalidad a mí misma como persona me da igual que sea vulgar o que no lo sea no te he invitado a decirme ese comentario el problema es que hay mucha gente que piensa que por el simple hecho de tener un canal en Youtube que por el simple hecho de vestirte de una determinada manera de actuar de una determinada manera de hablar de una manera determinada de maquillarte más, maquillarte menos o lo que sea ya los estás invitando a este tipo de comportamiento a decirte este tipo de comentarios y ya se sienten con derecho a hacerlo y no, lo siento pero no creo que es una cuestión de respeto muy básica yo no estoy en el mundo para que tú me digas que te has enamorado de mí y para que pretendas que te corresponda evidentemente si no le decimos a las personas que nos gustan que nos gustan pues nunca lo van a saber y a lo mejor nos estamos perdiendo la oportunidad de estar con la persona que nos va a hacer más felices en la vida pero creo que para eso hay que llegar a un nivel de confianza un nivel de confianza que un tío que se cruza contigo por la calle y te dice cualquier barbaridad no tiene un nivel de confianza que cualquier persona que llega a tu canal de youtube y no te conoce de nada tampoco tiene ni siquiera una persona que lleva meses viéndote lo tiene y esto es algo de lo que Violeta hablaba también en su vídeo sobre la falsa confianza que se genera en internet a veces aunque yo diría que es que la gente coge confianza muy rápidamente entonces no entiendo, no me conoces, no sabes nada de mí no puedes decirme me gustas, eres la mujer de mi vida, correspóndeme por favor y luego están los que además de pretender que les contestes y que se lo agradezcas quieren que les correspondas porque dicen que se han enamorado de ti y esto me ha pasado a mí alguna vez y os aseguro que no es nada agradable ha venido de parte de estos comentaristas encubiertos que te preguntan una cosa que en apariencia está relacionada con el vídeo pero que lo hacen con la única intención de que cuando les contestes ellos te puedan empezar a decir me encanta tu sonrisa, eres la mujer de mi vida y te ponen en una situación muy incómoda porque encima es como si tú fueses la culpable de que ellos se hubieran hecho ilusiones es que siempre somos nosotras las culpables de todo siempre somos las que han provocado que ellos se hagan ilusiones y además si tienes el valor de decirlo porque al parecer hay que tener valor para decir esto encontrarás muchísimos comentarios en tu contra diciendo que eres muy dura, que eres muy borde que eres muy no sé qué, o sea siempre eres tú la culpable de todo yo creo que no solo como mujer sino como persona tengo derecho a elegir con quién quiero y no quiero relacionarme que porque alguien me diga que le gusto no tengo por qué corresponderle y tengo total libertad para no corresponderle y para ignorarlo por el resto de mi vida y a mí me parece tan lógico y que se cae tanto por su propio peso que no entiendo a las personas que te intentan rebatir diciendo que vas a estar sola toda tu vida prefiero estar sola a estar con alguien con quien no quiero estar y no tengo por qué agradecer ni tengo por qué sentir que soy responsable de que otra persona quiera algo conmigo cuando no hay ninguna intención por mi parte es así de simple y yo no tengo por qué estar con alguien con quien no quiere estar y yo no tengo por qué aguantar nada que no quiero aguantar y no tengo por qué callarme y yo no tengo por qué agachar la cabeza y no tengo por qué sentir vergüenza porque yo no estoy haciendo nada de lo que avergonzarme mi cuerpo es mío y soy la única que toma decisiones sobre él y tomo decisiones sobre él para mí no para los demás hago lo que hago por mí no lo hago por conquistar 50 hombres y creo que es algo de lo que no se habla pero es algo que está ahí y creo que no se habla por vergüenza porque llegamos a sentirnos culpables de que esto nos pase porque creo que tenemos muy interiorizado que cuando recibimos cualquier tipo de agresión en este caso verbal porque ya os digo que para mí esto es una agresión somos nosotras las que nos lo hemos buscado y somos nosotras las que tenemos que esconderlo al resto del mundo porque qué vergüenza que van a pensar de mí y al final siempre somos nosotras las que tenemos que avergonzarnos de todo las que tenemos que taparlo todo y las que no decimos lo que nos está pasando por miedo y por qué pensarán de mí y por qué sabemos que va a haber gente que nos va a decir que nos lo estamos buscando al final cuando tú estás siendo acosada porque esto para mí es una forma de acoso resulta que tú eres la culpable que el que te está diciendo este tipo de cosas no ha hecho nada, pobrecito que tú es que no lo comprendes si estás amargada porque no tienes novio o cualquier cosa similar y bueno me gustaría saber abajo qué pensáis sobre este tema sobre por qué se oculta por qué no se cuenta y por qué se sigue viendo como algo normal que vengan y te dejen estos comentarios y que encima no te puedas quejar de ello porque entonces tú eres la mala y cómo veis vosotros el tema me gustaría saber sobre todo si sois chicas si tenéis canal en YouTube si estáis viviendo esta situación porque ya os digo que con nosotras esta situación empieza muy pronto y cómo os manejáis con ella y a los que os dedicáis a hacer este tipo de cosas pues no sé quizá deberíais pensar un poquito más en la persona que está recibiendo estos comentarios y quizá os deberíais poner en su lugar y pensar si a vosotros os gustaría recibir este tipo de cosas de un total desconocido que ha pasado por vuestro canal o que pasa por vuestro lado en la calle y se siente con derecho a decir lo que le apetece sobre vuestro físico solo porque él lo vale y nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado es un tema que para mí es importante y que sentía la necesidad de hacer un vídeo ya sobre esto así que bueno a quien le haya gustado lo siento y espero que lo haya cerrado hace ya media hora y nada nos vemos por aquí la semana que viene con otro vídeo espero que paséis un muy buen fin de semana hasta luego la experiencia en el job center fue un poco surrealista y cuando tú miras lo que es allí es un sitio que parece un corral donde está todo el mundo de pie lo cierto es que me pareció bastante tercermundista es es muy bien